vean pues esto que me parece súper divertido el control de la tela se me dañó entonces no funciona no lo puedo cambiar así normal y tiene que ser comando por voz pero obviamente el comando tendría que ser en coreano entonces escuchenme cómo cambio la televisión miren pues no cambia no funciona nada genia cvv su genia harirang TV genia animal pool on a to make you ok no lo dije bien viste ok let's try genia no no paso viste genia 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 neto vio 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 genia why you do white nato chio genia nato chio genia nato chio why you do me entendió wey y y